Gracias por continuar con nosotros. El Cerro Capiro es uno de los referentes del municipio de Sonzón. Ascenderá a él el 3 de mayo igualmente. No obstante, para disfrutar de la privilegiada vista de su cima, se puede hacer cualquier día. Este es el recomendado en Conociendo el Territorio. El Cerro Capiro Actualmente, parte del sendero para ascender al Cerro Capiro se encuentra demarcado, donde se brinda información sobre el ecosistema e información adicional para quienes decidan emprender las 2 horas 30 minutos de recorrido aproximadamente. El sendero Capiro inicia en el parque principal de Sonzón, son 2.2 kilómetros aproximadamente desde el parque principal hasta la cima del cerro. O sea que en total son 4.4 kilómetros de ida y regreso. Se sale de la plaza principal, se sube por el antiguo hospital, por el barrio Tapete, y llegamos hasta este punto donde inicia ya el sendero como tal a pie. Se pasa por zonas de cultivo, zonas de potrero, y en la parte alta del cerro hay un fragmento de bosque de nivela todavía conservada. La parte más alta del Cerro Capiro se encuentra a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Desde allí se tiene una panorámica única que permite ver gran parte del oriente de Antioquia y el norte de Caldas, entre otros. Dentro de las generalidades del cerro tenemos que la cima está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en su parte más alta, o sea que tenemos una diferencia altitudinal de más o menos 500 metros de altura, lo que lo hace, digamos, de una complejidad más o menos de 3 en un rango de 1 a 5 de dificultad para caminar. Hay que tener presente un calzado con suela de agarre. Desde la cima, cuando está despejado, se puede apreciar el nevado del Ruiz dentro de la cordillera central. Se pueden ver algunos municipios del suroeste antioqueño, también el Cerro Tusa, el municipio de Aguada, ¿cierto?, y varias zonas como el norte del departamento de Caldas. Entonces es un mirador excepcional que tenemos muy cerca de nuestra zona urbana. En las actividades que se pueden realizar es, bueno, senderismo desde luego, se puede hacer avistamiento de aves, picnic, se puede hacer fotografía, porque es un lugar que se presta mucho para la fotografía, y el disfrute como general del paisaje. La época del año donde más personas ascienden es el 3 de mayo, esto por la celebración religiosa del Día de la Santa Cruz, fecha que pasó recientemente, pero el guía Cristian Bedoya recomienda este ascenso en cualquier etapa del año. Realmente para ascender a Capiro hay que tener buen estado físico, ¿cierto?, y condiciones normales de salud. Sin embargo, invitar a la comunidad que visite el cerro, que pues mucha gente opta por subir al páramo y a otros ecosistemas muy frágiles, teniendo también la posibilidad de subir a Capiro, ¿cierto?, es una montaña muy chévere, se puede hacer muy buen disfrute del paisaje por, digamos, los 360 grados que tiene en su cima. Entonces, invitarlos a que suban al Cerro Capiro, pero también que lo cuiden, que respeten el ecosistema, que se instruyan mucho sobre lo que hay ahí. Es importante tener en cuenta que el ecosistema también hace parte de nuestro entorno de vida y que hay que respetarlo y cuidarlo, entonces vamos a traer de nuevo los residuos que generemos y a cuidar como todas las especies que hay ahí de plantas y animales. Gracias. 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 Gracias.